Ya, aparte al coño, a hacer dos minutos, cuero, cuero libre ¡No lo ríos, cabrón! ¡Motivación por mano! ¡Yeah! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Tiempo! ¡No puedo acuentear que en la calle se relata, tú estás viendo el nivel al que yo estoy llegando Escuchame, cuentao, yo soy el mejor de mar Buena esta, weón, yo entendí que en tu freestyle la mente eso se escucha sabrón Porque de un reggaetón era culiao, esto es rap, perra, esto sí es improvisado Esto es improvisado, te lo digo del rato, porque yo relato la historia que yo sí he vivido Entiende, cabrón, que vos soy un mantenido, no te pique a chorar si tienes como cuatro años No, mentira, no digas eso en el freestyle, tú nos relatas, en el freestyle solo la lata la da Entendí, no humillas nadie, te enseño pequeño del diseño en el freestyle y de la calle Yo soy la nueva generación, te lo digo por mí, yo no soy cuateado ni creído de corazón Porque te vengo a rabiar, porque tengo el intelecto y el dialecto para dejarte en este ritmo y ese violento Ey, perra, tú quedas en el intento, si eres nueva generación yo mismo creo una máquina del tiempo Así que vete, tú te quieres ya ganar conmigo, pero ya perdiste el chiste, te pego una pata en los jete Él te jura que a mí me vas a lograr matar, pero después de esto corres a acusar con tu mamá En el beat te estoy matando, una clase te estoy dando, tengo 15 años y soy la envidia del barrio Esto solamente huevea, yo te acuso a mi mamá, no me quiero suciar las manos si mi mamá a vos te paquea Y es cierto, y yo me paqueo a la tuya, tú quieres ganarme pero en el freestyle, tú nunca me dispuyas Hoy te vengo a demostrar que el long game me va a matar, te faltan un silabario, vocabulario pa' tirar Porque yo te estoy matando, te voy a enseñar que yo soy el mejor y el que la escrito está cagada Oye perra, eres una canalla, esto no es tiraera, no es reggaeton, esto es batalla Primera vez que pisa en el suelo, la verdad que el freestyle es tuyo muy mal hoy día Lo renuevo Yo soy el sensei y tú el discípulo, entiende cabrón, te explico y te lo ratifico Porque yo soy el mejor en esto, el intelecto, escúchame cabrón, vos no dais pa' destirar Es la última, te voy a exterminar, la verdad es que tú eres como tu ex al terminar Por eso te voy a provocar un cáncer y a terminar, porque hoy día tú te vas de Santiago hasta el terminal ¡Tieeeeh por menos! ¡Una roja de los cabros! ¡Tieeeeh! ¿Está listo el jurado? El jurado eran tres Tres, dos... ¡Uno! ¡Estaca hermano! ¡Un aplauso a los coins hermano! ¡Estaca! ¡Estaca! ¡Estaca brrón! ¡Estaca brrón! No, 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 no.